Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo me quedo vacío No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir No hay nada que fingir, me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada que fingir, me enamoré de ti No hay nada, no hay nada que fingir, me enamoré de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas tardes, bienvenidos a todos a casa de todos Gracias por estar aquí Y bienvenidos a todos, a la casa de todos A las gentes de Plasencia y de Madrid que estamos aquí Y agradecemos mucho que le guste mucho a nuestro pueblo Y más para un evento tan bonito como este Vale, muchas gracias Bueno, antes de nada Tenemos que comenzar con la parte legal De la contra de la parte, digamos, un poco más aburrida Pero son los preceptos legales que nos exigen Vamos a leer los artículos 66, 66 y 68 del Código Civil De los derechos y deberes de los cónyuges El artículo 66 dice Que los cónyuges son iguales en derechos y deberes El artículo 67 dice Que los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente Y a jugar en interés de la familia Y el artículo número 68 Los cónyuges están obligados a vivir juntos Guardarse de identidad y saludos mutuamente Deberán además compartir las responsabilidades domésticas El cuidado y atención de ascendientes y descendientes Y otras personas dependientes de su casa Bueno Después de esta parte legal No se escuchan Vuelvo a leerlos Pero los los tenían que escuchar Ya la entrevistaban Realmente bien Claro, como esta parte Bueno Casi voy a derramar Perdonen que este texto está escrito en gallego Todos los retos de la vida Tienen su parte buena y su parte mala Todos Ser alcalde también Algún día te vas a dormir Con la tranquilidad de haber hecho Mucho por tu pueblo Y otros con la sensación De no conseguir ayudar a la gente Como a ti te gustaría Hoy 8 de agosto de 2015 Es uno de esos días En que me acostaré feliz Por dos motivos Primero por ver como un amigo Celebra lo más grande de sus sentimientos Que mueve el mundo El amor Y segundo Por ser alcalde de Sala Y tener el inmenso privilegio De poder casarlo Con una mujer que no Esther Armando Armando Esther Vuestra felicidad Me hace feliz a mí Y a todos los Vuestros familiares Y amigos Que hoy se nos acompañan Los caminos de la vida son así Vidas paralelas Que un buen día se tocan Se juntan En una sola cosa De Extremadura A Galicia De Plasencia A Carnuelo A través del tiempo Y del espacio Conocí a Armando Pero va a ganar Va a ganar los dos La pretemporada Terminó Os conocisteis Os gustasteis Os amasteis Sois un equipo Un equipazo Sara Rodri Esther Armando La temporada De vuestra vida Promete Será maravillosa Disfrutad De la vida Del amor Que compartides Siempre Recordaréis Este día Yo también Allá Donde estéis Siempre Estará presente El pueblo de Sala Guardarlo En un Recuncho En un Vosso corazón Nuestro pueblo Es Vuestra casa Gracias por elegirlo Como testigo Hoy es un día Grande para Sala Se casan Esther Y Armando Dos personas Boas Y generosas Aplausos La chuleta Esther Ramírez Elijo a ti Armando Santos Como legítimo Esposo Porque cuando te Conocí Mi vida Era un rompecabezas Desecho Que le faltaban Pienzas Y tú No solo me ayudaste A recomponerla Sino que te convertiste En la pieza clave En la que daba sentido Toda mi vida Me has demostrado Ser un buen amigo Un buen amante Y un buen padre Me has demostrado Ser el perfecto Compañero de viaje Por eso Por todo eso Y mucho más Yo te desposo Con este anillo En muestra De nuestro amor Y fidelidad Y para estar A tu lado En lo bueno Y en lo malo Que todo lo que la vida Nos quiera deparar Y hasta que la muerte Nos separe Yo, Armando Que quiera Que quiera estar Como mi esposa Prometo A amarte Honrarte Y apreciarte Siempre Prometo Ser tu compañero Y ser tu compañero Y tu mejor amigo Aunque eso ya lo sabes Y prometo amarte Con toda mi alma Mi corazón Por toda la eternidad Por favor Acerta Esta anillo Como símbolo De nuestro amor Y de nuestra amistad Te amó Enormemente Te amó Ahora sí Con estos carros El poder que me ha sido otorgado Yo os declaro marido y mujer Esto mola bastante El poder que me ha sido otorgado Ever wonder About what he's doing How it all turned to lies Sometimes I think That it's better To never ask why Where there is desire There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, try Gotta get up and try Try, try Gotta get up and try Try, try Funny how the heart can be deceiving More than just a couple times Why do we fall in love so easy Even when it's not right Where there is desire There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, 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 try Gotta get up and try Try, try, try You gotta get up and try Try, try, try Never worry that it might be ruined And doesn't mean you're gonna die And doesn't make you wanna cry When you're out there There is gonna be a flame There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, try, try Gotta get up and try Try, try, try You gotta get up and try Gotta get up and try Try, try, try Try, 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 try Try, try, try Try, try, try I can hold my breath I can bite my tongue I can stay awake for days If that's what you want Be your number one I can fake a smile I can force a laugh I can dance and play the part If that's what you ask Give you all I am I can do it I can do it I can do it But I'm only human And I bleed when I fall down I'm only human And I crash and I break down Your words in my hand Knives in my heart You build me up And then I fall apart Cause I'm only human I can turn it on Be a good machine I can hold the weight of worlds If that's what you need Be your everything I can do it I can do it I can do it I'll get through it But I'm only human And I bleed when I fall down I'm only human And I crash and I break down Your words in my head Knives in my heart You build me up And then I fall apart Cause I'm only human I'm only human I'm only human Just a little human Cause I'm only human And I bleed when I fall down I'm only human And I crash and I break down Your words in my head Knives in my heart You build me up And then I fall apart Cause I'm only human You build me up 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.